Cuando lleguemos a Cali, nos vamos a pegar un abacanal. A mí no me líes. ¡Para, para! ¿Para un segundo? ¿Qué? 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 Me voy a hacer un momento. Nos acercamos a casa y vamos a por las herramientas. ¿Les puedo ofrecer algo de beber? ¡Ey! ¡Está bien! ¡Eres de putísima madre! No, no, no. Muy amable, pero es que nos tenemos que ir. ¡Salud! Hola, cariño. No voy a caer muerto en nada. Te amamos. Joder, que se ha vivido más de la cuenta. Siento que te conozco de toda la vida. Me encuentro fatal. Creo que me voy a morir. Amor, te amamos. Sí, mucho, mami. Adiós. ¿Esto es tuyo? ¿Por qué no me dijiste que eras casada? Me encuentro muy mal, tío. Vámonos, ayúdame. Ya ve, coño. Seguramente se te cayó cuando estabas intentando esconderme nuevamente el anillo. ¿Pero no crees de no el vestido?